No, se está muy aburrida, una como así. Ey, ¿yo pues? ¿Tú es qué? No, no contestas, el celular es como si estuviera apagado. Nada, pero fresco, fresco es que ya también que se va a desaparecer sin despedirse ni nada. ¿Qué pasa, Charlie? Juancho, ¿qué hubo, mijo? ¿Vos estás con Jamie? ¿Vos sabes algo de ella? Pues me voy a ver con ella en este momento. Al parecer ya tomó su decisión. Así que, por favor, no se nos aparezca así. Esto es entre ella y yo. Ah, ok, ok, todo bien, mijo, todo bien. Todo bien. ¿Qué fue? No, ¿sabes qué? No te preocupes más por tu mamá, mijo, que está con Juancho. Al parecer ya tomó una decisión y nosotros como unos... preocupándonos por ella, qué chimba. Vamos. No, no, todo bien, mamá. Todo bien. Papá, vení, espera, vos tenés que aceptar lo que mi mamá decidió. No, yo estoy bien, mijo, yo estoy bien, no pasa nada. Faltaba más. Ese no es el carro de Jamie. Si ella se fue, ¿qué es el carro de ella acá? ¿Y sabes qué, sí? Decíle a Botero y vos vení conmigo, mijo. Eric, vení. Listo, ya, ya ahorita nos vemos. ¿Verdad? No, no, ya, ya. Eh, no, ya. Sí, no, ya. Sí, no, ya. Me dejé. ¡Gracias! 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 ¡No va nadie! ¡Nadie te lo acabó! ¿Sabes qué era? ¿Sabes qué era? Esto... lo termino hoy. No podría haber sido tan distinto todo. Entiendo por qué la gente te quería matar, ¿sabes por qué? Porque donde vos estás hay quilombo, ¿entendés? Pero la última lección que te voy a dar es que conmigo es como hacerse contra la pared, ¿entendiste? ¿Sabes por qué? Porque yo nunca, nunca pierdo. Es María de acá. Es María de acá. Así, en vez de una reina, ¿sabes qué? Así, arrastrada, vas a acabar. Arrastrada. Añata. Añata. ¿Duan May? Sí. No lo vi llegar. No, yo sé. Escuchame. Vení. Eh... Tu hija, tu hija, ¿todavía sigue muy enferma? Sí, señor. ¿Cuánto, cuánto es que cuesta el tratamiento para ella? 50 millones. Pero me van a prestar 3. Sí, pero sin los 47 se te va a morir. ¿Te querés ganar 50, palo? ¿Quién lo va a querer, señor? Bueno, mira. Quiero que te encargue de la mujer que está en el jacuzzi, ¿entendés? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Agarrás así la manito y le apretás la cabeza así hasta el fondo de la tina hasta que dejen de salir las burbujas. Y después me mandás una foto. ¿Lo vas a hacer? Bueno, gracias, Álvaro. Antonio. ¡Ay, usted! ¿Qué hay una de feina del flujo? Ya, espira. Es que bien. A ver si la vida te acuerran. Y yo no debí de levantar. Se le salvó la vida a mi hija, a Juliánita. A Juliánita le detectaron un cáncer muy fuerte. Y cuando ya no tenía fuerzas, cuando ya no había esperanzas, ella se aferró a esa canción. Tú tienes la fuerza a la que usted canta. Usted y su música me la ayudaron. Yo iba a hacer esto mal. Yo no soy un asesino. Lo hice presionado por la situación económica. No, 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 no. Pero yo no sé cómo te matará. No, no, no. No, no. No, no, no. Entonces, no sé cómo, no sé cómo puedo guiar. ¿Aló? Mamá. ¿Por qué no me contestabas el celular? ¿Estás bien? Bueno, bueno. Lo importante es que estás bien. Está bien, está bien. Mike intentó matarla. Pero está bien. Bueno. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Me voy del país. ¿Te vas de dónde? Del país. No, no, Mike. ¿Cómo así? ¿Y yo qué? No, tranquila. Déjale, déjale. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir de acá hasta que eso se enfríe y después hablo con mis abogados. No, Mike, no. ¡No te vas! ¡Se resuelve esto, nena! ¡No! ¡No me rompan las pelotas! Señor Mike Rivera, ¿qué ha usted detenido por secuestro e intento de homicidio? ¿Perdón? O sea, agente, esto es un error. Soy inocente de toda acusación. Llámalos abogados, nena. No, llámalos vos. Llámalos abogados. No, llámalos vos. Y si necesitan un testigo, yo sé que este tipo es un asesino. ¡Me escuchaste, Mike! ¡Me escuchaste! ¡Y a mí no me volvías a amenazar! Traidora hija. ¡Es que ven! ¡Voy a trabajar! El señor Mike Rivera me ordenó que robara una canción de su band Vibes. El señor Don Mike Rivera me dijo que me daba plata para que yo matara a la señorita Jamie Montoya. Bueno, pues las actividades ilegales de Mike no solo fueron aquí en Colombia. Él tenía más sedes en diferentes partes del mundo. Y, pues sí, lastimosamente fueron muchos los jóvenes artistas que cayeron en sus mentiras. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡No tengo nada más que declarar! ¡Soy inocente! ¡Nada más! ¡Basta! ¡Basta! ¡Soy inocente! ¡Basta! 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 ¡Ay no!vincula a qué más se votó. ¡Lleven a la ambulancia! Bueno, con todo lo que está pasando y toda esta locura, no hemos podido hablar, pero quiero que sepas que hice algo que debí hacer hace mucho tiempo. Mira. Ahí queda claro que todos los derechos de tus canciones, las que te robé, regresan a vos como tiene que ser. Y cada centavo que me gané te lo voy a devolver, así, uno tras otro. Charly. Ey, espérate, espérate que falta algo más. Antes que pasara lo de Mike, yo me enteré que vos y Wancho, pues que vos y Wancho se iban a ver y que iban a estar ahí como juntos. Y quiero que sepas que todo bien. Que Wancho es un parcero, que se lo merece y vos también. De verdad, de corazón, deseo que sean felices. Y nada, aquí tenés un parcero que está para las que sea, que te quiere, que te adora y que siempre será su reina. Así que... Nada, que sean muy... muy felices. ¿Sí? ¿Por qué yo digo lo que siento? Bueno, aquí estamos, ¿no? No, no te íbamos a esta conversación hace rato. Así es. Aquí estamos. Ay, mi Juan. No existe un amor como el tuyo. Tan leal, tan incondicional. Tan poderoso. Pará. Te veo luchando. Sufriendo y no es justo ya. Ya no te quiero ver sufrir más. Mira, vos... Pues fuiste... sos... y serás... el gran amor de mi vida. Siempre. Amarte durante más de 20 años. Durante más de 20 años fue un privilegio. Fui el hombre más feliz sobre todo estos últimos años. Viviendo juntos. Fue un sueño hecho realidad. Fue un sueño hecho realidad. Construimos muchas cosas. Conformamos hasta un hogar. Pero también perdí muchas cosas. Como la paz. Como mi tranquilidad y la tranquilidad de mi familia. Pero no me arrepiento de nada. No me arrepiento de absolutamente nada. Yo sí me arrepiento. Me arrepiento de haberte arrastrado a este infierno que desaté por necesidad de venganza. Por mi soberbia. Por mi orgullo de... tener que pasar por encima de quien fuera solo por tener la razón. Pero sobre todo... porque dejé que el rencor y el odio me gobernarán. Y no me dejarán ver lo que realmente yo quiero. Espero que algún día me puedas perdonar por eso. Yo no tengo nada que perdonarte, mona. No tengo nada que perdonarte. cuando me obligaste a nada. Yo decidí estar con vos sin importar absolutamente nada. Eso sí, te agradezco por decirme las cosas claras por fin. nada, mona. Hágale con todo. Cuídéseme mucho. Por favor, busque ser feliz. Cuando me necesite que ahí voy a estar. ¡Déjame! ¡Déjame! Este amor tan puro no lo tiene ninguno tú y yo fuimos uno pero aún te somos como el humo siempre con el amor yo te quiso como a nada pero tú sabes, mi amor que lo que empieza se acaba como me gusta cuando eras más pequeño si no sabes que duele que no estés presente ya no te saco en mi piel no te puedo olvidar de ahorrar tu foto gracias gracias mi Juan mi Pancho mi Pez gracias gracias siempre siempre gracias no te puedo olvidar voy a borrar tu foto de salvo voy a alejarme para sanar esto no sabes cómo duele que se acertó pero ya ni modo ¿qué hubo me vosqué? es que princesa casi que no parceros lo di todo lo intenté y me cogieron y me batearon mi hijo así que me voy para la conchinchina a estar con mi china como dicen los rolos ¡bueno perro! ¡no! ¡hey perro! usted no tiene pañuelito ahí cucho ¿por qué? ¿qué? para que este ese mocoso me quede loca pero está muy mocoso ¿qué pasó? ¿qué fue lo que aprendió? ¿qué fue lo que cambió? yo cambié mi hijo y no por Jamie lo que pasa es que no me pienso quedar aquí viendo la feliz la chimba parceros pórtense mal para que pasen bien en la buena pues en la jugada monstruo ¿qué? de bueno usted se debiera despedir de Jamie a lo bien oigan a mi tío Jamie está con Juancho mi hijo cada quien con lo suyo la chimba perro ¿nos va a dar el carro o qué? no, eso es para Eric o a vos el apartacho ¿para dónde es que vas? ¿que te vas sin avisar? Juancho yo no sabía que tenía que pedir permiso si viniste a ver si me estaba cortando las venas por vos no me duele que vos estés con Juancho pero así es la vida a veces se gana a veces se pierde ¿qué pena? ¿sabes qué? yo soy como vos alante a las que sea ¿y sabes qué? no te voy a sacar en cara todo lo que he hecho por vos el amor se siente no se ruega María, este hombre está muy sabio ¿sí o qué? pues si te hubieras quedado conmigo tal vez se te pega un poquito hey, a lo bien te deseo lo mejor a vos no ay, sí, sí oye, mío como te iba diciendo te deseo lo mejor te lo mereces a vos a Juancho que sean muy felices un caballero sabe cuándo retirarse todo bien un caballero como vos si no sabes callarse ¿no? ¿ah? ay, milagro vean a este lo he callado se quedó mudo Charly Flow no tengo la raya vení, vení, vení vení, vení escúchame yo te prometo te juro no, vos no me prometas nada no me prometas nada yo no te prometo nada Charly juguémonosla ¿pa' qué todo esto? ¿pa' qué pasar por todo esto si no es para arriesgarnos? como solo vos y yo podríamos hacerlo solo vos y yo sabemos todo lo que hemos vivido solo vos y yo podemos estar juntos solo vos y yo sin miedo sin peros de frente ¿sí? lo que nos dure lo que venga yo ya te lo dije alguna vez Charly es mi destino así quererte porque esa ha sido nuestra ser ¿qué? ¡ay! 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 vení ¡ay, mijo! ¡ay, mijo! ¡vení! 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 ¡vení, vení, vení! ¿sabes qué? coge esas maletas llévatelas lo que quieras mi pobre ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, y ¿sabes qué? lo del apartamento ya no va a mí ¡no! ¡ya no va! ¡no! ¡no lo tocó! 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 y estoy de pie voy a sacar lo que te llevo de dentro voy a soplar tan fuerte como el viento toda esta furia que me hace un guerrero está en mi piel voy a poner toda esta fuerza que viene de adentro toda esta ira me está consumiendo para seguir y no perder el tiempo como ayer te voy a enseñar que no juegues conmigo te voy a quitar esa risita hoy mismo para que entiendas que yo para que entiendas que yo para que entiendas que yo ¡no! 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 Buenas noches, Medellín. Bueno, es el momento de dar la bienvenida a un artista que no solo ha marcado la vida de una generación, sino la mía propia. Esta canción, que también es de su autoría, es el reflejo de lo que somos. Con ustedes, Charlie Brown. ¡Primero medallo! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la música! ¡Y que viva la reina! ¡Es mi destino que tus besos sobrevivan en mi cuerpo! ¡Es mi destino sin quererme, porque es así nuestra suerte! ¡Es mi destino y me enroqueces, desde mis sueños me sometes! ¡Es mi destino amaneciente, que tú siempre estés presente! ¡Es mi destino que tus besos sobrevivan en mi cuerpo! Es mi destino sin quererme, porque esa ha sido nuestra suerte, es mi destino, me enloqueces, desde mis sueños me sometes. Y ahora que estás conmigo, te juro que yo siento que son cosas del destino, desde mi tú me llevas volando al paraíso, para volver a empezar. Que te lo quiero sacar, no se puede para vivir, de hecho sabemos bien qué hacer, esa novia, que me domina, somos uno para el otro y lo sabías, lo sabía. Quédate aquí conmigo, estamos bien solitos, hay que olvidar todo el mal que nos hicimos atrás, y si volvemos a cantar, por algo hay que empezar, quiero sentir que soy pa' ti, y que tú eres pa' mí. Es mi destino amaneciendo, que tú siempre estás presente, es mi destino, me enloqueces, desde mis sueños me sometes. Es mi destino amaneciendo, que tú siempre estás presente, es mi destino, me enloqueces, desde mis sueños me sometes. Muchas gracias. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Medellín! ¡Colombia! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, ok, ok. Vaya concierto acabamos de ver, qué rollo, qué flow, qué talento tienen estos dos como Jamie Montoya y Charlie Flow. Ok. Yo vengo desde España y les traigo una sorpresa. Directamente desde Puerto Rico, el artista más pegado del momento, y es Raúl Alejandro. Una o'yea a Medellín. Cinco dorrados de la casa. Oye, con mucho amor y cariño, esto es pa' todos ustedes. ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete! 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 sin cantar una canción que hice aquí en sus tierras, Medellín. ¿Dónde está mi gente de Medellín? Oye, y este tema es muy especial para mí. Oye, Charlie, ¿te sabes algo mágico? Claro que sí, parcero. Súmala, muchachos, vamos a romperla. Súmala, vamos. Todo el mundo con los teléfonos afuera, con los teléfonos afuera. Cuando tú no estás en mi cama, Ma, yo me desespero. Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah. Hoy tuve que llamarte. Esto que tú me haces sentir. Sigue buscando las palabras pa' poderlo describir. Es algo mágico, eh. Que tiene tu mirada, que no disolví. Todo comenzó a bocas, fue con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Es algo mágico. Que tiene tu mirada, que no disolví. Todo comenzó a bocas, fue con momentos eróticos. Y ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Oh, yeah. Y bueno, vamos a darte. Otra va a tenerte. Pero esta vez no me suelte. Que el momento no tú eres paciente, yeah. Cuando el negro marca las doce, yeah. Te ve en el sitio que ya conoces, yeah. Por mostrarte, lo en tu laius, la luz. Eso a mi corazón mato le hace, eh. Me hicieron para ti Y a ti solo pa' mi Me enamoré de ti Me hicieron para ti Y a ti solo pa' mi Y de tu boquita Me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada Que el mismo te hizo Todo comenzó algo casual Como momentos eróticos Ahora han estado Pero mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada Que el mismo te hizo Todo comenzó algo casual Como momentos eróticos Ahora han estado En mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Si sientas Lo mismo que yo Como mi hermano Lejos a los manos Y una pieza Es algo más conmigo Yo no te olvido Pero la verdad que va a traer Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo Es algo mágico Que tiene tu mirada Que el mismo te hizo Todo comenzó algo casual Como momentos eróticos Ahora han estado En mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Una Buya, María ¡Una Buya, María! ¡Chupo, Rao en la casa! ¡Raú! ¡Alejandro! ¡Hasta la próxima, lo quiero! ¡Raú! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este recorrido por el mundo ha sido realmente alucinante. Pero estar aquí hoy, frente a ustedes, mi gente de Medellín, es un sueño cumplido. Gracias. Gracias. Sin su apoyo, sin su amor, sin su cariño, en los momentos más difíciles, jamás habría tenido la fuerza para cumplirlos. Gracias. 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 Gracias.